Así la manchana Yo me voy inspirando, cantando y bailando Yo me voy inspirando, baila, baila paisanita Que también lo bailo yo Baila, baila paisanita Que también lo bailo yo ¡Jeje! Que linda y bonita, baila mi paisanita Que linda y bonita, baila mi paisanita Que le cante el chacalito para que lo bailen bien Que le cante el chacalito para que lo bailen bien ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Cantando y bailando Yo me voy inspirando Cantando y bailando Yo me voy inspirando Baila, baila paisanita Que también lo bailo yo Baila, baila paisanita Que también lo bailo yo Baila, baila paisanita, aquí también lo bailo yo Baila, baila paisanita, aquí también lo bailo yo